Muy buenas Adolfo ¿Por qué? No manches Oye Minecraft ¿En qué nivel vas? ¿Cuántos carros tienes? Maralino, 889 Pues tengo carros Bueno, esto es todo Aquí Maralino ¿Te gusta queso? ¿Me pueden dar un poquito de mazo? ¿Me pueden dar un poquito de mazo? Por aquí Maralino, por favor Es muy rico Vamos a comer, vamos a comer, gracias Dios bendiga nuestra mazo Ya está